¡Muy buenas familias! Bienvenidos a otro vídeo otra vez en M2. Nos volvemos a las andadas, volvemos a hacer cositas al cochecito y como os acordáis, si no os acordáis, lo siento por la cara de mierda, pero es que son las 9 de la mañana y así es mi cara de las 9 de la mañana, ¿vale? Lo siento. Como os acordáis, si no os acordáis, por aquí os lo dejo, vídeo del intercooler. Estuvimos pusiendo el intercooler, lo pusimos todo bien, todo Gucci, pero hubo un fallo con los manguitos que van al intercooler. Lo que se llama en inglés sharp pipe, que va desde el muffler hasta el motor y os voy a dejar un par de fotos para que más o menos os imaginéis lo que puede ser, porque es difícil grabar eso, ya que está por la parte interna del motor. Y hoy, sí que sí, por fin, hemos cambiado esos manguitos. Si os acordáis, cogimos los de la marca MissyMoto, pero resultaba que para nuestro pequeñín, para el DSG7 exactamente, no valían. Así que hemos cogido otros manguitos más. Los hemos cambiado por la marca CTS y estos en principio sirven perfectamente para DSG7. Tienen los dos modelos, el DSG6 y el DSG7. Así que hay que andarse con cuidado y os voy a dejar los links por abajo, por la descripción, para el que tenga el DSG7, que no se equivoque, por favor, que si no le va a pasar lo mismo que a mí. Y luego estás perdiendo dinero a lo tonto porque te llevas el coche al taller, lo dejas ahí, pierdes dinero, lo vuelven a montar, te dejan el de serie y dices, me cago en la puta, no he hecho nada y he pagado mano de obra. Así que gracias a mi error, vosotros no vais a tener ese error en un futuro, o eso espero. Ya sabéis, hay manguitos válidos para DSG6 y hay manguitos específicos para DSG7. Así que hemos cogido estos que vais a ver de CTS, que sí o sí, son válidos para nuestro pequeñín. Y por desgracia, la repro que le hicimos al coche no venían los manguitos, veníamos con los manguitos de origen. Así que, quién sabe, quizás podemos volver a BND y hacer una repro definitiva, quién sabe. Hoy tenemos cositas con el cochecito, vamos a montar manguitos y os spoileo un poco también por aquí. Se van a montar nuevas llantas. Ya lo he dicho, ya lo he dicho, próximos vídeos lo veréis. Y el que venga matilla, que por cierto el chiquitín va a ir este fin de semana matilla, vamos a darle ahí duro a la categoría de 12 segundos, a ver si lo llevamos ahí, rascamos algún premio. Así que el chiquitín vamos a prepararle, vamos a dejarle Gucci. Por cierto, se me ha caído el pelo de pollo ya. Ya soy un viejo sabroso, ya no soy pollo, ya soy viejo sabroso. No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. Como veis, lo bueno de Piper Cars, gracias a ellos, pues hubo el error ese, pero vamos, que nos han cambiado los manguitos por estos de la marca CTS. Que por cierto, aparte de valer para nuestro cochecito, que van a ser mucho mejores, van a ser mejores, ¿por qué lo digo? Porque esto de aquí, esto que veis aquí, ¿a que no sabéis para qué es? Para poner metanol al coche. No creo que me caliente tanto, pero bueno, siempre está bien tener algo que no pensabas poner nunca, pero que podrías ponerlo en un futuro. Así que... Se ven y cositas. No, 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 no más calientes, no quiero más calenturas. Y esto para... Estos manguitos, en principio, sí que son para DSG-7, así que vamos a montarse con el chiquitín, y a ver que esta vez sí que no haya ningún error. Y si valen perfectamente, pues nada, los pondré por la descripción para que justo tengáis el de DSG-7, que sean estos en específico. Uno de ellos sí que valía anteriormente, que creo que era este. El que no valía era este de aquí. Este debe ser diferente para DSG-6. Ahora estos ya sí que son específicos, así que vamos a probarlo. Esto es para que veáis lo mismo, ¿veis? Esta parte de aquí, totalmente de aluminio, del mismo diámetro, muy chula. Y este, este agujerito que hay ahí, justo lo que os digo, del metal, no lo pondremos nunca. Por eso espero, pero siempre es bueno tenerlo, ¿no? ¿Veis? Este es el mandito que hemos cambiado, que como veis, full plastiquete. Y encima, aparte de ser de plástico, mirad que cuello de botella tiene. Esto es enano, de repente aquí va agrandando, 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 agrandando. Y esto es lo que va al intercooler, pero me compara un poco los tabellos y os digo, esto es una mierda. Se van a despedir estas al día de hoy. ¡Ay, papá! Lo veréis en el próximo vídeo, pero yo sé cuáles vamos a poner que están por ahí ya. Esas cajitas. Este sí, por fin. Como veis, viene por aquí, tiki tiki tiki. Aquí este es esto de aquí, que es lo que chocaba. Y ya baja para abajo. Así que ya tenemos el manguito y ya se le falta el de motor, que ese sí que funcionaba así o sí para todo. Pero ya está todo ready. ¡Qué bien! ¡Qué a gusto! Este no sé si se llega a ver. Ahí, no sé si lo veis. Tiene como una rejilla, que esa rejilla la vamos a eliminar con el nuevo manguito. Y este sensor, pues habrá que ponerlo en el nuevo manguito. Y ya, ahora sí que sí, si instalamos esto, tenemos manguitos nuevos. Como veis, ese manguito de ahí es el que va al motor, que ahí se ve de colorcito. Ahí es donde pone la marca CTS. Hemos puesto la brida ya. Y han encajado perfectamente. Esta vez sí que sí. Allá tenemos el motor al intercooler, que está justo ahí abajo, donde pone D88. D88, ya lo tenemos todo instalado, toda esta manguitaería, tiki, tiki, tiki. Como veis, todo por aquí abajo, bien montadito, todo conectado. Y ya las conexiones ya son todas de aluminio. Dicen que esta cosa se nota bastante. No lo sé, probaremos a ver si se nota. Ahí tenemos el manguito de aluminio, ese que veis ahí. Así que como vamos a aprovechar a ir a Matilla, vamos a hacer un renuevo de chispazo y vamos a hacer como una repro definitiva. Ahora sí que sí, ya con todo montado, con todos los accesorios, aparte quitando todo. Turbo, que se le pueden meter al coche para aumentar potencia. Así que ya no nos quedaría nada. Si no llegamos a los 400 ya, me rindo. Me rindo porque ya lo siguiente sería meter Turbo. Ay, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya tengo por aquí el chiquitín. Como habéis visto el tema de manguitos, pues tampoco es que sea muy visual. Por eso lo quería meter en el vídeo del intercooler, que como os recomiendo de nuevo, os vuelvo a poner el vídeo por allí para que lo veáis. Hubo un fallo, simplemente un fallo, un fallo que podemos tener cualquiera, que compramos unos manguitos. Nos especificaban que no valían para el DSG-7 y esta vez sí, gracias a los de Viper Cars de nuevo, que nos hicieron el cambio por unos de otra marca que específicamente valen para DSG-7. Así que hoy sí que sí, contentos. Ya tenemos la bestia curtidita. Yo creo que más cosas ya por ahora no le voy a meter, por ahora. Así que como os he dicho, retocaremos un poquito la repro y... Ya os enseñaré un poco las llantas que le hemos puesto, que ya las tengo montadas. Estoy un poco de amor-odio, pero vosotros lo veréis en el siguiente domingo, en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por estar ahí y de verdad, mejor que me haya pasado esto a mí, todo esto de los manguitos y toda esta movida. Y así aprendemos todos juntos, que no le pase a una sola persona y que nos vuelva a pasar a otro, a otro, a otro. Prefiero que me pasen las cosas a mí, aunque me joda y me duela. Pero bueno, ya tenemos todo solucionado. El pequeñín con todas las chuches puestas. Y con ganas de matilla, señores. Con ganas de matilla. Nos vemos este fin de semana. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal!